A mí me preguntan, por ejemplo, y me dicen, salud, con una cervecita. Yo le digo, no, lo siento, yo no tomo. Pero, ¿por qué no toma? ¿Qué tiene de malo? No es que yo soy cristiano. Ah, no, 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 yo también soy cristiano y tomo. Me dice, no, pero es que usted dice que puede tomar, pero yo como cristiano, yo no puedo tomar. Pero si yo soy cristiano también, además, ¿qué? ¿Quién hizo el vino? No, Jesús no hizo vino. Todos los borrachos se saben eso, que Jesús hizo vino. Y que todos pueden tomar, que Jesús hizo el vino, hasta Cristo tomaba. Dicen, ¿qué tiene de malo? Toma tú una cervecita, no tiene nada malo. Pero la Biblia dice, los borrachos no entran al reino de los cielos. Y todos, ya pero borrachos, pero un vasito no te hace nada. Pero que todos los borrachos comienzan con un vasito. Si usted va a esas reuniones de alcohólicos anónimos, y los alcohólicos anónimos se reúnen y dice, bueno, mi nombre es Juan Pérez, etc. Y soy alcohólico, dice. Y estuve 30 años atrapado en el alcohol y tomaba. Y cuentan su historia. Están todos rodeados ahí. Y entonces ya tengo 15 años que no tomo. Y hermano, y no toman ni una gota. Esa es la doctrina para los alcohólicos anónimos. Ellos no deben tomar ni una gota de licor. Si alguno de los que ha salido de los alcohólicos anónimos, se mete un vasito chiquito, y le dice a los demás, he tomado un poquito, y ya. ¿Por qué? Porque dice, porque con ese poquito comienzas. Se abre la compuerta y después vas a tomar más. Y vas a terminar borracho. Si usted se para en una esquina, y usted ve pasar a la gente que va y viene, usted le dice a la gente, discúlpeme, ¿usted es cristiano? Usted va a decir que sí es cristiano. ¿Usted cree en Dios si es cristiano? Sí, sí, soy cristiano. Y pasa otro por la otra cuadra, y pasan diez, y pasa una mujer con minifalda, mostrando todas las piernas, y mostrando todos los pechos, y caminando como la gata Carlota, y usted le pregunta a la gata, ¿usted es cristiana? Claro que soy cristiano. ¿Usted es cristiana? Sí, y hasta hablo lenguas. Y se va así, mostró la minifalda. Y entonces, pasa un borracho, recontra borracho, con otro borracho, y usted lo para los borrachos. ¿Usted es cristiano? Sí, reclame. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Se persigna, y siguen caminando borracho. Y da la impresión, de que ellos, en lugar de preguntarle, son cristianos, están preguntando, son humanos. ¿Eres humano? Es como que todos fueran cristianos. Y usted ha visto que hermano, aún aquellos que dicen que creen y no creen que hay cielo, cuando se muere alguien en su casa, todos dicen, se fue al cielo. todos se fue al cielo. Se muera quien se muera, se suicida, lo mata, se fue al cielo. Usted nunca ha escuchado que alguien diga, ese se fue al infierno. Nunca. ¿Y sabe por qué? Porque los que hablan y escriben no creen en nada. No hablan de nada de eso, no lo saben. Esto es increíble, hermano, pero realmente, si la gente supiera, lo importante, que es escuchar esta palabra, este templo estaría, refleto de gente. Sería lo que más, apoyarían los gobiernos. Si supieran, la bendición que es, que el Evangelio llegue a las familias, a los hogares. Si la gente conociera eso, hermano, esto es una realidad.